Mi nombre es Juan Rafael Mora Porras y esta es mi historia. Nací en San José el 8 de febrero de 1814, en una época llena de desafíos y oportunidades para mi querido país, Costa Rica. Después de varios años de ardo trabajo y dedicación, finalmente llegó mi oportunidad de asumir la presidencia de la República. Desde 1849 hasta 1859, me desempeñé como presidente, guiando a Costa Rica en un periodo de desarrollo y progreso. Durante mi primera administración, logramos importantes obras. Se construyó la fábrica nacional de licores, una institución que beneficiaría a nuestro país durante muchos años. Además, establecimos la Universidad Santo Tomás, un bastión de educación y conocimiento para la época. No puedo olvidar mencionar que durante este tiempo también se compuso la música de nuestro amado himno nacional, un símbolo de nuestra identidad como costarricenses. En mi reelección en 1853, decidí enfocarme en mejorar la infraestructura del país. Uno de mis logros más destacados fue la mejora de la carretera a Punta Arenas, un puerto vital para el comercio marítimo. También impulsé el desarrollo económico, creando condiciones favorables para el crecimiento y la prosperidad de Costa Rica. Un momento clave en mi historia fue cuando enfrentamos la amenaza filibustera liderada por William Walker. A pesar de las recomendaciones de la oligarquía, decidí tomar una postura valiente y repeler al enemigo, liderando la campaña nacional de 1856 a 1857, una lucha intensa y difícil que culminó con la rendición del enemigo. Para asegurar la estabilidad y el futuro de Costa Rica, firmé el Tratado Cañas-Jerez en 1858, que estableció las fronteras entre nuestro país y Nicaragua. Mi popularidad y dedicación me llevaron a ser reelegido para un tercer mandato en 1859. Sin embargo, mi tiempo en el poder fue interrumpido abruptamente. El 14 de agosto de ese mismo año, fui derrocado y expulsado del país hacia El Salvador. A pesar de la adversidad, mis amigos y partidarios políticos insistieron en que regresara y luchara por recuperar el poder. Con valentía, desembarqué en Punta Arenas y lideré la Batalla de la Angostura. Acorralado, decidí entregarme con la promesa de que el general Don José María Cañas y mi hermano no serían fusilados. Pero, tristemente, el 30 de septiembre de 1860, fui ejecutado por fusilamiento en Punta Arenas. Dos días después, incumpliendo su promesa, también asesinaron a mi querido amigo José María Cañas. Nuestros restos descansan ahora en el Cementerio General de San José. A pesar de mi trágico final, mi legado y mi lucha por la libertad y la justicia no se han olvidado. Que mi sacrificio y mi dedicación continúen inspirando a las generaciones futuras a luchar por la libertad y la justicia. Gracias costarricenses.